El sabor colombiano para bailar y gozar 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 Yo no sé cuánto tiempo duraré Pero aquí recién Un San Juan El sabor colombiano para bailar y gozar 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 Soy de por eso colombiano para bailar y gozar El sabor colombiano para bailar y gozar Bailar y gozar El sabor colombiano para 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 bailar y gozar Banda de luchas, la 13 Colombia que saluda, y ganó a los delmadrosos y juniors, huepa, huepa. Y como dice, que dice, que dice, huepa, huepa. Sobre, sobre. Y como dice, que dice, huepa. Ya llevo trabajando con un buen agricultor, los hechos que yo he logrado, un libro me lo enseño. Casi como un simulano, yo trabajo con los malos. Y como dice, huepa. Ya no estaré con el de esas personas, pero ya no sé si me quiero recordar la sesión. ¡Bien! Ya no estaré con el de esas personas. Ya no estaré con la sesión. Ahora ya no estaré con la sesión. Ya no estaré con la sesión. Ya no estaré con el agua. Ya no estaré con los malos. Tiene ser un canto por generar Juan Ignacio el Morenito Y Juan Ignacio el Morenito Mi hijo fue tu amigo muy querido Candelaria fue la virgen que me llevó esta memoria Por lo que hace de este mundo se ha historiado Sangre azul, intravenosa, mi apellido es Panamogal Espíritu esta mirada, me levanta No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.